Música Buenas buenas y un saludo para las casi mil personas que por alguna extraña razón se siguen suscribiendo al canal Vamos a empezar el 2018 con casi mil suscriptores y realmente estoy muy contento Tengo que agradecerles a todos por el apoyo Pido disculpas, sé que no estoy subiendo videos con la mayor acididad del universo Pero bueno, quiero agradecerles realmente a todos los suscriptores y a todas las personas que ven y dejan comentarios en los videos Así que seguramente haya a lo largo de este corto video algún que otro regalo para ustedes Les recomiendo que estén atentos, que miren todo el video Y si son rápidos seguramente se pueden llegar a algún regalo que no es mucho Pero es algo que quiero darles a la gente que realmente es fiel y mira los videos y comenta Este video de cierre de año, si bien tengo pensado hacer alguna cosita más Que no sé cuándo lo haré Tengo un video de un PC Gamer de gama baja para subir en estos días que me parece muy genial y quiero compartirlo Seguramente sea de los últimos videos del año Y quiero comentar un poquito los que para mi fueron los juegos de este 2017 que se nos está terminando Quiero mencionar 3 juegos que son realmente lo que yo les dediqué más horas este año Y los recomiendo muchísimo No quiero decir que hayan sido todos los juegos que hayan salido este año Pero son juegos que realmente les dediqué muchas horas Así que recomiendo muchísimo Si no los jugaron aún, que realmente les den una oportunidad El primer juego que quiero mencionar Volví a caer hacia meses que no estaba Pero soy fanático enfermo de Pokémon Y me parece que ahora es el momento Si para los que realmente les gusta Darle una segunda oportunidad a lo que es Pokémon GO Pokémon GO este año considero que tuvo Varias actualizaciones que realmente lo hacen muy interesante Y además tengo un Dodo acá al lado Que voy a agarrarlo en vivo y en directo No tengo pokebolas boludo Ahí está el Dodo atrapado Tuvo varias actualizaciones este año Que creo que realmente lo hacen muy interesante 264 Te podés morir del asco Que no me importa transferir Que lo hacen muy interesante Ya faltan un par de cosas Me sigue faltando el tema de poder traer Pokémon con otras personas Sigue faltando el tema de poder pelear con otras personas Pero parece que el tema de las incursiones El tema de ir incorporando nuevas generaciones de Pokémon Lo hacen muy interesante El tema de tener que juntarse con otras personas Coordinar ya sea por el grupo de Whatsapp o lo que sea Para ir a esperar a que abra uno de los juegos de las incursiones Y ir todos a pelear Tengo un Machamp acá que salió de una de esas incursiones No tengo señal de GPS pero te puedo decir algo Le están dando vida de nuevo al juego Y me parece realmente muy interesante Caminando varios kilómetros Y yo recomiendo a que en su momento El juego y les gustó la serie Y les gusta Pokémon en sí Que le dé una oportunidad porque está bastante interesante Hoy por hoy lo que es Pokémon GO Falta un par de cosas Pero me parece que está mucho más completo Que lo que era en un principio Y vale la pena dedicarle un par de horas Si realmente son fanáticos de estos muchachos El juego que más horas me comió Me consumió este año sin duda alguna Sigue siendo, sigue siendo no Empezó a ser este año Counter Strike Counter Strike tengo más de 600, 700 horas en Steam Que no es mucho pero fueron todas en este año realmente Llegué en su momento al rango Master Guardian o ACA Por lo cual considero que mejoré un poco Para el asco que venía dando Y me parece que está muy interesante Un juego accesible, competitivo Que se puede jugar con compañeros No voy a poderme explicar lo que es Counter Strike Pero el tema por ejemplo De la operación que hubo Y el modo de juego que ya está oficial El 2 contra 2 Me parece que le da No sé si un soplo de aire fresco Pero le da una nueva característica Que antes no tenía Y lo hace muy interesante Un juego para jugar con gente Complicado para intentar mejorar Accesible, muy barato Se puede encontrar lo que pasa siempre Un juego para dedicarle muchísimas horas Y a mi fue lo que más me consumió este 2017 Counter Strike Siempre ha sido recomendado Y luego realmente lo que fue para mi El descubrimiento de este año 2017 Un juego lanzado en este año 2017 Este si Es Horizon Zero Dawn Hace poco tiempo relativamente Adquirí Que no se puede ver por acá El control por lo que más me queda Tengo acá abajo No he grabado nada todavía Por falta de tiempo Pude adquirir este Playstation 4 Y realmente aproveché el Black Friday Para comprar con descuento El Horizon Zero Dawn Por 20 y pocos dólares Y realmente es un juego Que me enamoró por completo No tengo muchas horas jugadas Creo que no llevo a 10 horas O estoy en 10, 11 horas de juego No mucho más Pero es los pocos juegos que Por ejemplo Tiene una historia Me pareció original y muy interesante De los pocos juegos En el cual no he salteado Las escenas, las cinemáticas Porque me interesa ver la historia Y me parece que está bastante Bastante interesante Y atrapante Gráficamente me dejó Muy sorprendido No sabía Sabía que el Playstation 4 era potente Obviamente yo Tengo preferencia por jugar en PC Y realmente el Horizon Zero Dawn Técnicamente no tiene nada que envidiarle De los juegos que pueda llegar a jugar yo en el PC Así que gráficamente lo recomiendo Tal vez no es nada súper Súper original El tema de mecánicas de juego El mapa Es un mapa mundo abierto Muy similar Muchas cosas a lo que es Far Cry 4 por ejemplo O cualquier juego de mundo abierto actual Tal vez en alguna Assassin's Creed Tiene mucho que ver con los juegos de Ubisoft Que yo recuerdo Que yo he jugado Pero me pareció bastante redondo El tema de la historia El tema de los gráficos Como es realmente un combo De cosas buenas Y que funcionan De todos los juegos Es algo que yo recomiendo Y realmente me sorprendió Muchísimo En este 2017 Y bueno eso es todo Fue un video realmente corto Espero que hayan sido rápidos Y hayan podido agarrar Algunos de los regalos Entre comillas Que les quiero dejar para ustedes Seguramente haga algún video más Después de este Tengo que poderme editarlo ya Pero bueno Este sería casi los últimos videos del año Nos vemos el año que viene Pido por favor En los comentarios Que me dejen sugerencias De juegos O cosas que quisieran ver Así aprovecho Ahora que tengo algún tiempo libre Y empiezo a grabar Muchas gracias Feliz Navidad Feliz año Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.